Padre bendito en esta mañana en el nombre de Jesucristo Señor nos acercamos delante de tu santa presencia Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret Señor te adoramos y te exaltamos Señor en esta hora Padre bendito gracias Señor por tus bendiciones abundantes Señor gracias por tu poder, tu amor, tu misericordia Señor gracias por tu bondad Señor Padre bendito en esta hora Padre hago una oración Padre Santo de autoliberación Señor para romper todas las cadenas del enemigo que vengan en mi contra Señor para deshacer Señor y destruir todos los planes del enemigo Señor todos los planes del enemigo que vienen en mi contra Señor con esta oración Padre los deshacemos y los destruimos Señor en el nombre de Jesucristo tu Hijo Santo te adoro y te exalto Señor y te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados Señor reconozco Señor que cada día constantemente te fallamos Señor porque tú eres santo, santo Señor pero también nosotros somos justificados por Cristo Jesús Padre ayúdanos a que podamos vivir en una identidad correcta como hijos de Dios Padre en este momento Señor cancelamos, secamos, deshacemos, destruimos y dejamos sin operantes todos los trabajos de brujería en nuestra contra Señor quebrantamos, rompemos y deshacemos todos los pactos Señor que hayamos hecho consciente o inconscientemente con los espíritus demoníacos y con todo el reino de Satanás todos esos pactos quedan destruidos y desechos en el nombre de Jesucristo Señor perdonamos a todos aquellos que nos han ofendido Señor y los bendecimos en el nombre de Jesucristo Señor Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús los perdonamos y los bendecimos Padre Señor cada uno de nuestros pecados en este momento los confesamos delante de tu presencia y te pedimos perdón por cada uno de ellos Señor en el nombre de Jesucristo Señor te damos gracias Padre bendito por perdonarnos Señor 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 todas las palabras que nosotros mismos hemos dicho de maldición de ruina de destrucción Señor en este momento las cancelamos Señor las deshacemos en el nombre de Jesucristo las dejamos sin poder inoperantes en el nombre de Jesucristo Señor Señor toda maldición generacional es rota por tu sangre preciosa por tu sacrificio Jesucristo todas esas herencias demoníacas todas esas maldiciones ancestrales quedan sin poder en el nombre de Jesucristo todo queda sin poder en el nombre de Jesucristo toda obra del enemigo en nuestra contra queda destruida en el nombre de Jesucristo Padre en el nombre poderoso de Jesucristo Señor toda envidia Señor en el nombre de Jesús la dejamos inoperantes Señor aleluya Señor y toda puerta que hemos abierto al reino satánico Señor en este momento queda sin poder Señor en este momento queda desautorizada esa puerta que hayamos abierto a los espíritus demoníacos y a todo el reino demoníaco en el nombre de Jesucristo Señor cancelamos Señor y dejamos inoperantes todos los trabajos de brujería que tienen en contra de nosotros Señor todos los altares y entierros Señor en este momento Señor tomamos poder y autoridad la autoridad que tenemos como tu pueblo y todas esas imágenes demoníacas que tienen en nuestra contra en el nombre de Jesucristo se queman y se cancela el poder espiritual en nuestra contra de todas esas imágenes esos entierros esos altares Señor todas esas velas las dejamos sin poder Señor toda tierra Señor que han tirado en nuestra casa queda sin poder en el nombre de Jesucristo Señor todas las fotografías Señor los nombres que tengan anotados Señor las prendas de vestir todo lo que tengan de nosotros en esos altares en este momento es quemado y es secado y has dejado sin poder en el nombre poderoso de Jesucristo Señor todas esas imágenes demoníacas a las cuales los brujos claman para que nos vengan males en este momento todas esas imágenes las dejamos sin poder inoperantes en el nombre poderoso de Jesucristo Señor cada artefacto que es utilizado en nuestra contra Señor en este momento queda sin poder queda destruido ahora su poder todas las velas Señor toda plaga todo animal Señor en el nombre poderoso de Jesucristo lo dejamos sin poder todas las monedas billetes Señor todo excremento Señor toda tierra de pantillón Señor todo lo que tengan en nuestra contra en este momento lo dejamos sin poder en el nombre de Jesucristo Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Padre Señor y todos esos espíritus inmundos que han entrado en nuestra vida por brujería en este momento los enviamos directo y completamente al abismo los atamos los ligamos los dejamos sin poder e inmediatamente todo demonio y todo espíritu inmundo se va inmediatamente al abismo todo trabajo de ruina todo trabajo de brujería de enfermedad todo trabajo de brujería de muerte todo trabajo de brujería de tormento todo trabajo de brujería de destrucción en este momento todo eso lo dejamos sin poder inoperante y ordenamos a los espíritus inmundos y a todo demonio que salga inmediatamente de nuestro cuerpo y se va para dentro del abismo en el nombre poderoso de Jesucristo Señor todos los pactos que hayamos hecho consciente o inconscientemente son rotos y quebrantados por el pacto de Jesucristo así que les ordenamos a todos los espíritus demoníacos que entraron por pactos esos pactos ya fueron rotos y destruidos con el pacto de Jesucristo renunciamos a todo derecho legal que le hayamos dado a los demonios y ordenamos que todos esos demonios que entraron por pactos se vayan inmediatamente para dentro del abismo en el nombre poderoso de Jesucristo todos esos los atamos los ligamos los encadenamos y los enviamos para dentro del abismo en el nombre poderoso de Jesucristo Señor todas esas maldiciones que nos han lanzado ya sea por brujería o ya sea por palabras negativas en el nombre poderoso de Jesucristo todas esas palabras negativas son canceladas y son destruidas ahora inmediatamente en el nombre de Jesucristo todas las órdenes que tengan los demonios de traernos muerte desgracia destrucción todo eso queda sin poder en el nombre de Jesucristo y los enviamos al abismo cancelamos los conjuros los rezos las invocaciones cancelamos todo trabajo de brujería cancelamos toda palabra de muerte cancelamos toda palabra de envidia cancelamos toda palabra de destrucción en nuestra contra y en el nombre de Jesucristo todos esos espíritus inmundos que entraron se van inmediatamente para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo todo espíritu de rencor de amargura de resentimiento al cual hemos dado lugar en este momento señor amado te pedimos perdón por nuestros pecados de resentimiento de odio de falta de perdón y enviamos para dentro del abismo a esos espíritus inmundos en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo todo eso los enviamos para dentro del abismo en el nombre poderoso de Jesucristo todo espíritu de resentimiento de falta de perdón de amargura se van inmediatamente para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo señor y todo espíritu inmundo que hemos dado lugar por nuestros pecados en el nombre de Jesucristo señor todos esos espíritus inmundos los enviamos para el abismo todo espíritu inmundo y todo demonio se va inmediatamente para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo en el nombre poderoso de Jesús todos los espíritus inmundos por nuestros propios pecados se van para el abismo en el nombre de Jesús señor y todo conjuro señor toda obra del enemigo señor en nuestra contra padre santo se va para dentro del abismo en el nombre de Jesucristo todos los conjuros los rezos los amarres señor las órdenes de satanás para traernos muerte y destrucción en este momento son destruidas y canceladas esas órdenes en el nombre de Jesucristo toda nuestra vida es cubierta con la sangre poderosa y preciosa de Jesucristo en el nombre de Jesús padre bendito todos esos trabajos de brujería de ruina por entierro por altar todos esos trabajos señor que tiene nuestro nombre en un panteón señor en un muñeco todo eso en el nombre de Jesucristo es desautorizado todas esas maldiciones que han lanzado todas esas palabras de maldición de tormento de ruina de muerte de destrucción en nuestra contra son inoperantes en el nombre de Jesucristo señor todo lo que el enemigo levanta en contra de nosotros es inoperante ahora mismo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo ahora si ordeno a todos los espíritus demoníacos y demonios y a todos los espíritus inmundos que están en nuestro cuerpo en nuestra vida que salgan inmediatamente en el nombre de Jesucristo todos los ato en este momento y los envío al abismo fuera de nuestra cabeza en el nombre de Jesucristo a todos los ato los amarro los ligo y los envío para el abismo y pedimos la ayuda de ángeles guerreros Padre bendito si algún espíritu inmundo quiere ocultarse los ángeles lo sacan a la luz lo atan lo ligan y se lo llevan para el abismo en el nombre de Jesucristo todo espíritu demoníaco sale de nuestra cabeza en el nombre de Jesucristo y se va inmediatamente para el abismo todo espíritu demoníaco y todo espíritu inmundo se va de nuestra cabeza en el nombre de Jesucristo de nuestros ojos de nuestra nariz de nuestra boca de nuestros oídos de nuestra garganta todo espíritu inmundo se va inmediatamente y todo demonio sale y se va al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo sale de nuestra garganta sale de nuestro estómago sale de nuestras manos se van todos los espíritus demoníacos los espíritus inmundos salen ahora inmediatamente y se van al abismo en el nombre de Jesucristo salen de nuestras manos salen de nuestro estómago con la orden que se van para el abismo sin retorno en el nombre poderoso de Jesucristo salen de nuestras partes íntimas salen de nuestras piernas de nuestras rodillas de nuestros tobillos de nuestros pies ahora inmediatamente para el abismo en el nombre de Jesucristo sale de nuestras emociones sale de nuestra alma sale de nuestra mente sale de nuestras decisiones sale de nuestros negocios de nuestra vida familiar nuestra vida sentimental todos esos demonios y espíritus inmundos los atamos y los enviamos para el abismo en el nombre de Jesucristo somos libres en el nombre de Jesucristo somos libres todo demonio y todo espíritu inmundo no tiene ningún derecho legal todos se van inmediatamente para dentro del abismo en el nombre poderoso de Jesucristo en el nombre de Jesús Señor gracias por autoliberarnos Señor gracias porque tenemos poder para nosotros mismos liberarnos en el nombre de Jesucristo Señor en el nombre de Jesucristo Señor en el nombre de Jesucristo Padre Santo Señor bendigo mi vida en el nombre de Jesucristo bendigo mis finanzas Señor Señor confieso tu palabra Señor que tú suplirás cada una de mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor bendigo mi cuerpo físico Señor y confieso tu palabra que dice que por las llagas de Jesucristo hemos sido curados de toda enfermedad Señor bendigo mi mente Señor y confieso tu palabra que dice que tengo la mente de Cristo Señor aleluya bendigo mi familia Señor y confieso tu palabra que dice que en Cristo Jesús serán benditas todas las familias de la tierra Señor en el nombre de Jesucristo Señor en el nombre de Jesucristo Señor bendigo nuestros negocios nuestras finanzas y confieso tu palabra que tú eres mi pastor y nada me va a faltar Señor bendigo mis manos y confieso tu palabra que el producto de mis manos y el producto de mi vientre son bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo Señor bendigo Señor toda área de mi vida en el nombre de Jesús bendigo este día Señor y confieso tu palabra que dice que este es el día que has hecho tú en el cual nos alegraremos y nos gozaremos Señor bendigo toda mi casa Señor bendigo Señor todo el producto de mis manos bendigo todo en el nombre de Jesús Señor bendigo 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 bendigo